Ayer el periódico financiero da a conocer una encuesta de su nivel de aprobación de la ciudadanía. Presidente, se ve que usted alcanza el 68 por ciento en contra de un 30 por ciento de desaprobación, su honestidad está pasando del 58 al 63 y en seguridad pública está subiendo del 37 al 45. En fin, son cifras muy positivas para su administración, considero yo. Pero ¿estima usted el por qué se den estos porcentajes por parte de la ciudadanía? Mucha gente dijo que íbamos a perder, que con usted se iba a perder economía, seguridad y los datos están hablando de esta encuesta del financiero. Vamos bien, vamos bien, pero tenemos que seguir trabajando igual. Y sin prepotencia, no marearnos. El poder es humildad y el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. es. Entonces, tener los pies en la tierra, ser muy respetuosos de todos, no humillar, no ofender a nadie y cumplir con nuestra responsabilidad. La verdad, lo cierto es que es una dicha enorme poder servir, es una gran satisfacción, es un placer sublime, no hay dinero, no hay bien material, no hay nada que genere tanta satisfacción. El poder servir a los demás, estar al servicio de un pueblo extraordinario como el pueblo nuestro, como el pueblo de México. México. Entonces, yo estoy muy contento, están bien las cosas, pero falta trabajo. Ahora vamos a presentarles todo lo que se ha hecho en materia de seguridad pública, toda la información. Quedamos que lo íbamos a hacer el viernes este, pero a lo mejor va a ser el lunes. Es más, les pregunto a ustedes, ¿pensamos el lunes para iniciar la semana o lo hacemos el viernes? Lunes. Lunes, ¿ya? Ya quedó. Porque es un informe detallado de todo lo que tiene que ver con seguridad. Va a informarles el secretario de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el comandante de la Guardia Nacional, todo lo que se está haciendo. no importa mucho este informe para el pueblo, para los mexicanos, porque este es el tema más complejo, más delicado, lo que más nos ocupa, lo que más nos preocupa. Y queremos que se sepa cómo vamos, no ocultar nada de información, que todos sepamos cómo vamos en esto, que es lo más difícil, lo más complicado, el problema de la inseguridad de la violencia y además lo más importante de resolver el que haya seguridad, el que haya paz. Entonces, vamos a informarles sobre este asunto. Me voy. ¿Vas a estar mañana? Mañana. Y eres la primera, la primera, mañana. Mañana.